ante la situación de inseguridad y violencia que por estos días se presenta en la ciudad donde la calma a los vulnerables se ve interrumpida por varios episodios el obispo Monseñor Rubén Darío Jaramillo se mostró preocupado ante esta problemática de orden público que está viviendo el distrito en los últimos días y que ha cobrado la vida de muchas personas bueno estamos muy angustiados y preocupados por la situación de violencia que se ha venido incrementando pedimos y exhortamos a las autoridades que cumplan con el deber institucional con el deber constitucional de poder cuidar la vida los bienes la honra de todos los ciudadanos es una misión ojalá todas las autoridades pongan el mayor esfuerzo porque no podemos volver a registrar esos índices altos de homicidio que teníamos en épocas anteriores el prelado indicó que las autoridades deben estar atentos a frenar esta ola de violencia ya que Buenaventura no puede continuar poniendo los muertos sin que nada se haga por parte de la fuerza pública llamó también a la cordura de la comunidad para que haya más tolerancia y los conflictos se puedan resolver sin agresiones ni violencia